cómo están mis amigos hoy quiero hablarles de baterías es muy importante entender que para una instalación solar fotovoltaica las baterías son especiales son baterías de ciclo profundo o sea baterías que se pueden descargar a profundidad no son las mismas baterías que ponemos en los autos aquí podemos ver una serie de baterías que nos ofrece una empresa en colombia por ejemplo tenemos esta de 12 voltios 300 amperios poco más de dos millones de pesos el precio de la energía en colombia ha subido y sin embargo el precio de las baterías no esto quiere decir que ya hay un punto donde hay más viabilidad financiera para usar una planta solar aislada sin conexión a la red y eso es una gran ventaja porque no tenemos que certificar podemos ser independientes y obviamente el problema que teníamos antes cuando el kilovatio era 500 pesos era que salía más cara la batería que el kilovatio pero hoy en día el kilovatio nos lo están cobrando 800 pesos y además para las casas de estrato 456 sale más costoso porque tienen que subsidiar a los otros otros estratos lo que quiere decir que existe algo de viabilidad financiera para un sistema con baterías en este momento aquí tenemos por ejemplo una batería de 12 voltios 300 amperios quedaría 3.6 kilovatios a 2 millones eso está algo así como en 600 pesos kilovatios si tomamos que la batería tiene una capacidad de 1000 ciclos o se establece una capacidad de 1000 ciclos o sea que si llega a compensar un poco el hecho de que usemos una batería en un sistema solar aquí tenemos también la batería de litio por ejemplo esta la batería de 2.4 de 2000 ciclos esta tiene un ciclado superior pero cuesta 6 millones 300 aquí si se nos sale un poquito más costoso o si usamos la de 3.5 kilovatios nos costaría 7 millones 900 en este caso obviamente tenemos que mirar cuál es lo más conveniente para nuestro uso aquí tenemos una por ejemplo de 4.8 kilovatios pero tiene un costo de 12 millones demasiado alto se sale obviamente del presupuesto aquí están las estacionarias esta es una estacionaria de 6 voltios daría 3.6 kilovatios y esta estacionaria tiene las ventajas de que tiene también un ciclado un poco más alto entonces esta es más más conveniente obviamente no podríamos poner sólo una tendríamos que poner dos para un sistema de 12 voltios o hasta 4 si lo queremos a 24 voltios y podemos ver las opciones que tenemos en uso de baterías con esta empresa en particular pero es más o menos todas las empresas tienen ese ese precio en ese momento y lo que quiero hacer énfasis en este vídeo es que ya con el costo que nos están cobrando la energía comienza a hacerse viable bueno no es viable para estrato 1 y 2 porque esa energía es subsidiada entonces ahí no hay viabilidad pero para estratos 4 5 y 6 si ya comienza a ser una opción interesante poner una planta solar aislada con baterías porque pues la batería no resulta ser más cara que el costo del kilovatio hora como lo había explicado en un vídeo anterior esto está cambiando y seguramente que en el futuro vamos a ver baterías muy económicas no se inunde el mercado de baterías muy económicas hasta el estrato 1 y 2 pudiera tener viabilidad en un sistema con baterías y es lo que lo que se viene creo yo es lo que es lo que se va a venir cuando este asunto de las baterías sea superado y podamos tener en el mercado baterías de un costo bajo todo el mundo va a querer montar su instalación fotovoltaica porque le va a salir más barato que el kilovatio hora que se vende el electrificador bueno muchísimas gracias y hasta luego